se van a integrar de 3 menos x al cuadrado todo esto es nuevo al cubo recordando el binomio al cubo decimos que el primero al cubo que es 27 menos 3 veces el primero al cuadrado es 9 por el segundo es x al cuadrado más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos al segundo al cubo entonces solucionando 27 menos 27 al cuadrado más 3 por 3 es 9 2 por 2 es 4 9 x a la 4 menos 2 por 3 es 6 x es 6 por tx ahora ahora integramos la integral de 27 es 27 x menos la integral de 27 x al cuadrado es le sumo 1 le sumo 1 le sumo 1 al exponente de la variable 3 y en la fracción queda 2 más 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 9 por x le sumo 1 al exponente queda 5 y en el denominador queda 5 también menos x le sumo 1 queda 7 sobre el 7 más la constante de integración para verificar que esto está correcto lo único que hacemos es derivar entonces derivando d dx es igual la derivada de 27x es 27 la derivada de 27x al cubo es menos 27x al exponente le resta 1 sobre 3x más 9x al exponente le resta 1 x hago 9 por 5 por x a la 4 sobre 5 más perdón menos sobre bajo el exponente le resta 1 7x 7x a la 6 sobre 7 la derivada de c que es una constante es 0 entonces queda como resultado 27 cancelo 3 con el 3 menos menos 27 x cuadrado más 9 cancelo 5 con el 5 x a la 4 menos cancelo 7 con el 7 x x a la 6 x a la 6 y como podemos observar ese es el mismo resultado que tenemos en la integral que tenemos en la integral que tenemos en la integral y a la 3 la la las 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 y las